Bueno, esto empezó la inundación, bueno, ayudando gente. Bueno, como no tenemos para andar en cuatriciclos y hay lugares que no podíamos llegar, bueno, dijimos, somos tres, vamos a andar con cuatriciclos. Se empezó a sumar gente, gente, gente de Buenos Aires, que vienen, dejan donaciones. Y bueno, salimos una vez por vez, hacemos una salida y le llamamos a la gente que más necesita. Vamos para Chascomús, fuimos la última a Chascomús, pidiendo permisos municipales, que hablamos con la gente de tránsito. No nos pueden dar un móvil porque como no se puede circular en la calle con los cuatriciclos, pero sí, con precaución, podemos llegar. Tenemos a Abram, que es de Municipalidad de Magdalena, que nos dio autorización para andar por todo el distrito de Magdalena con los cuatriciclos. Siempre con pecheras, cascos y los papeles reglamentarios. ¿Y vos cómo es tu idea? ¿Cómo fue que te sumaste? ¿Cuándo te surgió la intención de poder ayudar a ti? Sí, creamos el grupo justamente para empezar a salir. Y después con él surgió la idea de empezar a ayudar, no solo salir y andar y juntarnos, sino que ayudar también a la gente. Exactamente. Entonces ahí fue cuando la movida se empezó a hacer más grande, se empezaron a sumar muchos más. Y bueno, hoy en día un montón, si bien hay muchos que no vienen con los cuatriciclos, hay muchos que igual ayudan, que por ahí por un motivo u otro no pueden venir, pero siempre se suma gente y todos ayudan. El cuatri es una movilidad práctica, pero también supongo que acotada, porque hay cosas que no podrán trasladar. ¿Cómo es ayudar con un cuatri? Y generalmente poco se lleva en el cuatri y siempre llevamos camionetas de apoyo de un grupo que también es un grupo de camionetas 4x4, pero ellos nos ayudan a trasladar las cosas y también, por ejemplo, cuando fuimos a Chascomús también llevan los tráiler en caso que se rompa algún cuatriciclo. Entonces eso nos ayuda bastante para poder trasladar mucho, cuando llevamos muchas cosas. Hernán, comentame cómo es puntualmente esta experiencia en Chascomús. ¿Ya ocurrió? ¿Van a volver? ¿Por qué eligieron Chascomús? ¿Cómo son los lugares en los que deciden ayudar? Tengo una señora amiga que está en una escuela rural que andaba con poco alimento para los chicos. Bueno, decidí con el grupo, porque realmente somos 30 personas, es un grupo, decidimos entre todos que íbamos para ahí, dijimos, bueno, tenemos cuatro horas y media de viaje andando. Así que, bueno, fuimos hasta allá, llevamos creo que comida para dos meses. Sí, la experiencia en Chascomús, bueno, juntamos plata entre todos, la gente ya, digo, de capital, mire, gente de todos lados que todos tienen ganas de ayudar. Bueno, nos contactó, hará dos días el director del consejo escolar, agradeciéndonos por haber ido. Y bueno, le dije que estamos a su disposición, si necesita, nos metamos en cualquier lado, vamos a intentar meternos, con los cuatriciclos nos metemos en cualquier lado. Si ellos nos dan la autorización, nos vamos a seguir haciendo. Bueno, y ahora, ¿qué se avecina? Me decías, ¿viene el Día del Niño? ¿Qué tienen previsto para los próximos días? ¿Ayudar a dónde? Viene el Día del Niño, lo vamos a hacer en el Club Villa Azula de Berizo, es un club infantil, que lo hacen a pulmón, están enseñando a los chicos a jugar al fútbol. Bueno, vamos con la ayuda del Banco Alimentario de La Plata, nos va a dar golosinas, jugos, vamos a ver si ponemos unos inflables, si podemos alquilar unos inflables. Va a ir los chicos de 100% Lucha a sacarse fotos.